Momentos de angustia vivió Alfredo Ayala tras la caída de este gigantesco árbol. Esta fue una de las historias conocidas por Enlace Noticias, tras la difícil situación que atravesaron familias enteras por los estragos de las lluvias. A eso de las 3 de la mañana hubo tormenta, tempestad, brisó muy fuerte y el árbol se desplomó, afectando nuestra casa. La estructura, unas paredes de cimentación, paredes de la misma estructura y partes de los techos de los vecinos. Algunas tejas y hasta los muros de madera que sostenían una vivienda se afectaron con las fuertes lluvias que dejaron atormentada la comunidad del barrio Las Palmas. Gracias a Dios aquel palo cayó no en las casas, sino sobre el borde de las casas. Solamente fueron una pared que se dañó nomás. Organismos de socorro atendieron la emergencia y pide la ciudadanía presencia del gobierno local para mitigar la emergencia que aún sigue dejando familias damnificadas. La verdad que sí le hacemos una invitación a infraestructura. ¿Por qué? Porque es que yo he pasado carta a la Junta de Acción Comunal y sobre el árbol que está sobre el solar de un personal de aquí, de una familia que está aquí en Las Palmas y pues siempre dicen que eso es de infraestructura, infraestructura dice que la ANI y así sigue. Entonces estamos con esa zozobra todos los días cuando llueve porque la gente no sabe qué hacer. Es importante que la comunidad afectada se comunique a la línea de emergencia de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo de Desastres marcando al 313-326-4181 o con bomberos voluntarios al 119 para que puedan notificar a tiempo y ellos actuar de manera inmediata.